Hola amigos de El Salvador, este día nos hemos trasladado hasta el municipio de Lolo Tique, donde se está llevando a cabo el décimo festival del maíz. Acompáñennos para conocer en qué consiste y cómo las personas lo han preparado con anticipación. El pasado domingo 25 de agosto se realizó el festival del maíz en el municipio de Lolo Tique. Desde tempranas horas, personas de todo el país comenzaban a llegar para disfrutar de la diversidad de platillos elaborados a base de maíz. La gran variedad gastronómica atrajo a muchos visitantes, quienes pudieron disfrutar de deliciosas riguas, ricas pupusas, entre otros platillos deliciosos. ¿Qué te ha parecido el festival del maíz de Lolo Tique? Pues muy bonito, la verdad es un festival que una tradición se ha vuelto acá en Lolo Tique y pues es algo que la gente viene a disfrutar, siempre, siempre, la verdad siempre es un éxito. ¿Cuál sería la invitación que tú le haces como turista a toda la gente que se deje venir a Lolo Tique? Bueno, a todos los amigos que se vengan para acá, para Lolo Tique, que se vengan, que se entreguen a su familia, a sus amigos, porque la verdad se pone muy bonito, como pueden escuchar, hay música en vivo, hay pues como cuatro agrupaciones más que están esperando su oportunidad y van de Lolo Tique. Aquí va a estar también tocando, queremos que se vengan, que disfruten de todo lo que hay aquí, van a disfrutar de todos los platillos, de toda la variedad que usted se puede imaginar que se hace del maíz, también pues otros platillos como es la sopa de gallina india, la carne de re, la carne de cierdo, de todo hay un poco. Además de la rica gastronomía, los turistas podían observar una pequeña exposición del Patrimonio Cultural de Lolo Tique, hecha por los jóvenes de la Juventud Misionera, quienes se prepararon desde días anteriores al festival para llevar a cabo esta exposición. Más que todo realizamos trabajo en equipo como Juventud Misionera de El Barrio San Antonio. En este bello altar nosotros trabajamos hardamente un transcurso de tiempo donde preparamos cada uno de los materiales a presentar y sobre todo con la exposición de nuestras imágenes queremos compartir un poquito de nuestra cultura que realizamos en nuestro Lolo Tique. La música no podía faltar para ponerle sabor al evento. El festival contó con la presencia de artistas y agrupaciones locales, como Elvis González, la orquesta Encanto Femenino, la auténtica banda LL, entre otros. Algo que no podía faltar en el festival es la famosa chicha artesanal, fermentada desde meses anteriores para que las personas pudieran disfrutarla. El festival del maíz de Lolo Tique es uno de los eventos que resaltan en el país, gracias al esfuerzo que realizan los pobladores y la parroquia Santísima Trinidad. Sin duda alguna ofrecen al turista nacional e internacional una buena opción para disfrutar en compañía de familia o amigos. Es así como llegamos al final de nuestro recorrido por Lolo Tique, donde hemos vivido la décima edición del festival del maíz. Con imágenes de Edgar Zelaya, reportó Cristian Cruz.